Con un antivirus para Android puedes proteger tu móvil del temido software malicioso o malware. Pero no te soluciona nada si te lo roban o lo pierdes. O sí. Con la función antirrobo de programas como Avast podrás localizarlo y hacer muchas más cosas, como bloquearlo, obtener los datos del nuevo usuario o copiar el contenido del teléfono a distancia, incluso si quien lo tenga cambia la tarjeta SIM. Solo necesitarás introducir un número de teléfono de confianza y enviar un código desde él a través de SMS. En anteriores vídeos te enseñamos cómo obtener Avast para Android y ahora te contamos cómo instalar esta útil herramienta antirrobo que también tienen otras aplicaciones de seguridad similares. La función antirrobo de Avast se instala desde la propia aplicación. Despliega la bandeja de notificaciones, entra en ella y en la siguiente ventana accede al antivirus. Después pulsa en la función antirrobo y en la siguiente pantalla en continuar. Se comprobará la conexión a internet y cuando acabe tienes que pulsar de nuevo en continuar. Ahora se te informa de que una instalación en la raíz te dará funciones avanzadas, pero como esto es para cualquier teléfono, de momento pulsa en continuar. En la siguiente pantalla baja, pulsa de nuevo en continuar y ahora escribe un nombre para ocultar la aplicación de manera que no se identifique fácilmente. Nosotros hemos escogido un nombre que tiene que ver con juegos, pero puedes poner el que más te guste. Cuando acabes, cierra el teclado y en la siguiente ventana pulsa en continuar. Ahora se descargará la aplicación Anticef a tu teléfono, que tardará unos segundos, y cuando acabe pulsa en instalar. En la siguiente ventana, de nuevo en instalar y al finalizar en abrir. Ahora se te informa de que para poder utilizar la función de borrado completo de archivos a distancia de Avas Anticef, debes configurar esta aplicación como administrador de dispositivos. Para ello, pulsa en configuración y en la siguiente ventana en aceptar. Pulsa en activar y ahora se te informará de que tu tarjeta SIM ha sido añadida a la lista de SIMs de confianza. Confirma pulsando en OK y ahora accede a las configuraciones básicas. Lo primero que debes hacer es escribir un nombre. Pulsa aquí, escribe el nombre con el que quieras identificarte en este campo y después cierra el teclado y vuelve atrás. Ahora entra en contraseña de Avas y escribe en estos dos campos la misma contraseña de 4 a 6 dígitos. Esto te servirá para poder identificarte en Avas Anticef y cambiar la configuración o incluso desinstalar la aplicación. Cuando hayas terminado, cierra el teclado y pulsa en aceptar. Ahora accede a control remoto y escribe uno o dos números de teléfono de confianza. También puedes buscarlo en la agenda de teléfonos. Para que solamente se puedan recibir mensajes desde esos números, activa esta casilla. Ya puedes volver atrás y activar Avas Anticef. Ahora vuelve atrás y entra en configuración avanzada. Si vas a comportamiento de protección, encontrarás la configuración del sistema antirrobo. Desde hacer sonar la sirena, el bloqueo de teléfono, un montón de cosas. También puedes volver atrás y revisar el resto de secciones de configuración, donde encontrarás el posicionamiento GPS, el sonido de la sirena o la protección frente al restablecimiento, entre otras cosas. Pero de momento, con lo que tienes es suficiente. Ya puedes pulsar el botón Home para volver a la pantalla principal de tu teléfono. Ahora ya sabes cómo proteger tu móvil si te lo roban o lo pierdes. Encontrarás más información sobre el sistema Android y sus aplicaciones en próximos vídeos de ComputerOi.